En esta asamblea que es imprevista, sin previo aviso, no le están haciendo nada a los que ellos quieren o no sé a quién le están pidiendo. Nos están afectando a nosotros los jubilados, que en general somos gente de 70 años más. Es el problema que hay en todos lados de la administración pública. ¿Dónde asamblea? ¡Qué vergüenza! ¡Qué política asquerosa! Quienes llegaban para hacer un trámite en las oficinas de la caja de jubilaciones de Rosario de Santa Fe y Alvear se encontraban con las puertas cerradas debido a una asamblea del personal que reclamaba que no haya ascensos a jefaturas al personal contratado. La sorpresa fue que la Guardia de Seguridad no nos dejaba registrar la reunión, pero los trabajadores salieron afuera. Los reclamos específicos porque hemos paralizado las tareas del día y la fecha es porque se nos está violentando nuestro convenio colectivo de trabajo. No respetan el reglamento interno institucional que tenemos, en donde se pretende promover en contra de la ley 1875 a cargos superiores a personal contratado que tenemos dentro de la institución, que por norma y por ley no se puede hacer. ¿Eso cómo los afecta a ustedes? ¿Cómo los afecta? Que está violentando nuestro convenio colectivo de trabajo. Y nuestro reglamento interno que es la biblia institucional, en donde regulan las normas de convivencia y de trabajo. ¿Es decir que es como que hay personas que a dedo están cobrando más o van a otro cargo? No, se designa a dedo que es diferente. El convenio estipula que la carrera empieza cuando se queda efectivo. Los contratados que serán ascendidos dicen que tienen derechos. Y esto que han hecho, han hecho un ascenso independientemente de la antigüedad que tengas en la repartición, sino por un proceso de evaluación de que los jefes, por la capacidad y la productividad de un empleado, te dejaban, te hacían el reconocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Están en contra de los contratados que hace 6 años y 8 meses que venimos aportando al gremio para que nos representen y no lo están haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Están en contra de los contratados que hace 6 años y 8 meses.